Hola, qué tal amigas, bienvenidas una vez más a mi canal de Patchwork y Costura Creativa. Yo soy Quique Cubero y en esta oportunidad traigo para ustedes un nuevo bloque de Patchwork. Sí, un nuevo bloque para seguir trabajando bloques de Patchwork y hacer esos proyectos bellísimos que tanto nos gustan. Vamos a trabajar hoy la estrella de ocho puntas, que es esta estrella que ven acá y que les voy a estar explicando paso a paso. Si quieren saber más, si quieren seguir aprendiendo, por favor suscríbanse a mi canal, es la única forma de que ustedes puedan seguir ayudándome para generar más contenido. Esto es gratis, no tienen que pagar por ello, entonces suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis próximos videos tutoriales. Así que, sin devorarnos más, vamos a trabajar y manos a la tela. Bien, lo que vamos a hacer hoy es esta estrella que voy a estar explicando y para eso vamos a necesitar las siguientes medidas de corte. Primero, bueno, mi fondo o background va a ser esta tela, entonces de esta tela voy a necesitar cinco piezas de cuatro y medio por cuatro y medio. ¿Por qué voy a hacer cinco piezas? Porque también esta tela central yo la puedo variar, la puedo poner estampada, la puedo poner de otro color, pero en este caso yo decidí ponerlas todas de este mismo color, por eso necesito cinco piezas. Si no, fueran cuatro más esa tela del centro. Y para lograr hacer lo que me forma la estrella, es decir, esta pieza de acá, voy a necesitar entonces dos piezas, dos piezas de cinco y medio, perdón, de cinco y medio, por cinco y medio, por cinco y medio, por cinco y medio, de un color y dos piezas de cinco y medio, por cinco y medio, del color con el cual la voy a combinar. Entonces, el procedimiento es el siguiente, vamos a alinear nuestras telas derecho con derecho, la vamos a colocar de esta manera y vamos con la regla a marcar tres líneas. Una línea central, que va a ser la línea de corte, y de cada lado, después de esa línea de corte, la línea de costura, ¿ok? ¿Por qué de cada lado? Porque de aquí nos van a salir dos piezas. Entonces, lo hacemos, colocamos nuestros ganchos para que no se nos desplacen, o alfileres, que también es muy importante colocar alfileres. Vamos a colocar mejor alfileres porque con esto no se nos va a mover. Y reservamos acá, lo mismo vamos a hacer con el otro cuadro. Alineamos bien, derecho con derecho, y luego, marcamos las tres líneas. Primera línea, que va de esquina a esquina, es la línea de corte, y luego, de un lado, va la primera costura, y del otro lado, la segunda. Y vamos a hacer con el otro cuadro. Ponemos nuestros alfileres, y vamos a ir a la máquina. Una vez que lo tenemos cosido, entonces ahora sí, vamos a hacer el corte por el centro. Para separarlos. Y aquí tenemos dos piezas, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer con la otra tela. Dos cortes. Y separamos. Abrimos nuestras costuras, y aquí sí le voy a recomendar abrirlas. ¿Para qué? Para no tener tanto bulto en estas piezas. No recomiendo plancharlos, porque como está al sesgo, puede estirar. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a intentar abrir con el dedo o con el rodillo. Esto lo vamos a hacer con todas las piezas, que son realmente cuatro piezas. abrimos bien la costura, y después vamos a continuar con lo que sigue. Esto es lo que tenemos en otros videos, que son los cuadrados triángulos. Los HTS, o cuadrados triángulos. Ahora lo que vamos a formar, una vez que ya lo tenemos listo, estas punticas podemos cortarlas luego. Es formar los QST, como los van a conseguir con sus siglas en inglés, que es a partir de cuadrados triángulos hacemos otra pieza. ¿Y cómo la vamos a realizar? Bueno, necesitamos colocar, fíjense, uno sobre otro, de esta manera, y luego vamos a coser de la misma forma como les expliqué anteriormente, para que haga este efecto. ¿Ok? Entonces, fíjense que estoy colocando, no azul con azul, ni amarillo con amarillo, sino azul sobre el amarillo. Y esto es muy importante que lo hagan de esta manera. Lo estoy alineando bien. Y ahora sí, voy a trazar mi diagonal de costura primero. Vamos a corregir acá, ok, diagonal de costura. Y luego, voy a trazar, perdón, diagonal, la primera es diagonal de corte, luego voy a trazar diagonal de costura. Ahora, coloco alfileres para que no se me vaya a desplazar, y marco la otra diagonal de costura. Alineamos bien nuestras telas, de esta forma, colocando el fondo sobre la tela que estoy teniendo como diseño. Recuerden que este, siempre va a ser de forma invertida. ¿Por qué? Porque a la hora de abrirlo, queremos que nos haga este efecto. Entonces, lo alineamos bien, derecho con derecho, y marcamos, en este sentido, nuestra línea de corte primero, que va desde la esquina hasta la otra esquina. Línea de corte. Y paralela a esa línea de corte, vamos a marcar nuestras líneas de costura. La primera, con mucho cuidado, esta me queda un poco grande, pero bueno, la corrijo en la máquina. Y la segunda. Coloco alfileres para que no se me desplace, y vamos a la máquina. Una vez cocida, entonces ahora vamos a proceder a separarlas. Y ahora sí, de diagonal a diagonal, separamos. Con la segunda. Y ya la tenemos. Aquí también podemos volver a abrir nuestras costuras, si queremos que no nos quede bultos. Y una vez que la tengamos así, entonces podemos cortar este excedente, que son estos piquitos que nos van quedando de las costuras. Y con esto ya tenemos las piezas que necesitamos para armar nuestra estrella. Estas piezas finalmente nos van a medir cuatro y medio por cuatro y medio. Entonces fíjense como de cinco y cuarto las llevamos a cuatro y medio. Vamos a hacer esto con todas las piezas. Ahora vamos a armar nuestro bloque de la estrella. Acá va la primera tela. Luego vamos a colocar nuestra primera pieza que hemos armado. Aquí va la segunda. Y así va nuestra pieza. Aquí recuerden que podemos poner una tela estampada o cualquier otra tela, si queremos darle otra forma. Y esta es la forma como nos va quedando nuestra estrella. Miren que fácil es. O sea que aquí podría yo poner también amarillo para darle como un mayor luz a esto y creo que lo voy a hacer antes de coserlo. Pero este es lo que quiero que vean. Ok. Vamos a arreglar en la cámara para que lo puedan apreciar completamente. Ahí está. Ok. Bueno. Ahora vamos a seguir cosiendo. Bien, entonces ya aquí tenemos nuestra estrella armada. Recuerden que se arma por líneas para luego tener esta estrella. Espero que les haya gustado este video tutorial del día de hoy. Esta estrella de 8 puntas que yo sé que les va a quedar genial y muy linda porque muchas me han enviado fotos y veo sus trabajos y de verdad que son una belleza. Así que si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir compartiendo en este canal, por favor no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos tutoriales. Es totalmente gratis la suscripción, así que por favor aprovechala y compártelo también con tus amigos a través de las redes sociales y con todas aquellas personas que les gusta el mundo del patchwork y de la costura para que se puedan suscribir y aprender y compartir estos contenidos. Y también ve a Instagram, sígueme y allí también te vas a enterar de muchos más bloques, de muchos más proyectos y de toda esta información sobre el próximo curso online. No te lo pierdas, espero por ti. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.